Por ahí el Dr. Vidal luego me está diciendo que su Tesla y lo que está probando y lo que está haciendo, pero luego también de pronto cuando el Dr. Vidal aplica sus chistines, salen los comentarios de ustedes que nos dicen, no, sí, yo ya me subí en un Tesla y la verdad es que la experiencia está bien padre, pues cómo le hiciste, lo compraste, no me subí con un Bit, ah, caray, pues está padrísimo. Y la verdad es que Bit está haciendo cosas bien padres porque además de generarte a ti como usuario una experiencia que otras compañías no hacen, pues bueno, está también tomando el toro por los cuernos en una situación que ni tú, ni nadie, ni ellos esperábamos. Y por eso está conmigo Mauricio López, que es director general de Bit en México y además pues estrenado en un momento pues sui generis. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido. Luis, muchas gracias por el espacio, muy emocionado de estar acá compartiendo con ustedes las perspectivas de Bit y bueno, por supuesto, las anécdotas detrás de Bit Tesla. Oye, cuéntanos un poquito cómo los tomó, bueno, cómo te tomó, o sea, me estabas platicando y está fuera del aire. Tú arrancaste como director general de Bit México en febrero y en marzo a encerrarnos. Y pues obviamente en un sector complicado donde pues habría que tomar muchas medidas para seguir funcionando, ¿no? Completamente, completamente. Efectivamente, te cuento un poco, yo llevo en Bit cerca de dos años, arranqué y como oye, soy colombiano de nacimiento. Claro. Arranqué siendo el gerente general de la operación en Colombia, luego estuve a cargo de Colombia y Chile y en febrero estaba muy emocionado de hacerme cargo del mercado más grande y la oportunidad más grande para nuestra industria que es el mercado mexicano. Y como tú dices, fue un contexto un poco sui generis porque no habían pasado 15 días desde asumir el cargo formal cuando arrancó todo este confinamiento. Entonces, no he estado, hoy por hoy no estoy físicamente en México. Cuando logro encontrar ventanas, voy, pero no he podido hacer la transición del todo. Claro. Y eso no solo me ha afectado a mí personalmente, lo cual ha puesto unos retos, claro, porque gerenciar una operación desde en remoto, como nos está tocando a todos, no tiene sus dificultades y su contexto particular, sino también para BID, ¿no? La industria, digamos, de movilidad o de las plataformas de movilidad se vio muy afectada por esta pandemia. En el pico de la pandemia veíamos tanto el volumen de nuestro negocio como las métricas de congestión en la ciudad había bajado hasta un 80-90%. Fue una época muy difícil, pero la cual nos exigió, digamos, exprimir toda nuestra creatividad y tratar de siempre mantener nuestra misión en mente, que es poner la tecnología para una mejor vida urbana. Entonces, hicimos muchas cosas. Entre otras, fuimos de las primeras plataformas en lanzar un protocolo de bioseguridad dentro de nuestros servicios. Ok. ¿En qué consistía este protocolo? Cuéntame un poquito. Claro, entonces, este protocolo consistía de limitar el número de pasajeros que pueden circular en un vehículo a la vez. Exigía y le daba herramientas tanto a pasajeros como conductores de decidir, o sea, debe evaluar. Si el conductor no tenía tapabocas, tú podías cancelar. O si el conductor veía que el pasajero no tenía tapabocas, o sea, era un requerimiento el tapabocas. Dábamos ciertos... Dimos facilidades para que algunos conductores pusieran mamparas, digamos, unas divisiones plásticas y dábamos ciertas recomendaciones siempre alineadas con la Secretaría de Salud. Y fuimos de los primeros de realmente comunicar esto. Creo que tuvo una muy buena... Pues, por supuesto, ante tanta incertidumbre, algo de guía sirvió mucho y tuvo muy bueno. Hicimos también unos podcasts o los llamábamos unas conferencias con doctores especializados para que nuestra base de usuarios pudieran entrar, principalmente conductores, a enterarse un poquito más y no ir pescando por aquí las distintas noticias, algunas de las cuales eran exageraciones, otras no tanto, sino algo ya veraz y contundente. Y, por supuesto, también hicimos dos grandes cosas. Lanzamos un servicio para darle la oportunidad a esos conductores de no necesariamente movilizar pasajeros, sino movilizar también envíos, couriers, básicamente. Claro. El cual también tuvo muy buena acogida, lo lanzamos en todas las ciudades. Y, bueno, también nos agarró. Estábamos con planes de lanzar Tesla y la pandemia nos retrasó un poquito, pero tratamos también de lanzar este nuevo servicio para que atendiera y cubriera ciertas de las necesidades que conlleva este contexto de pandemia, ¿no? Claro. Y es que justo lo mencionas bien y creo que el común denominador de las charlas que he tenido en las últimas semanas es justo esta constante disponibilidad al cambio y a la transformación. O sea, se escucha como ya en este momento se escucha hasta cliché hablar de una transformación digital, pero para una plataforma como ustedes, donde la movilidad es vital, donde había ciertos conceptos de marca, pues había que estar abiertos a todo, ¿no? Para poder continuar y, como tú bien mencionas, dar opciones a los asociados que ya iban generando, ¿no es así? Así es, así es. Y además este es un negocio que tiene siempre dos lados o dos mercados, ¿no? Como somos una plataforma o que creamos un mercado, hay un usuario que es el pasajero, que pues dado el contexto muchos nos estábamos y seguimos, como ves, quedándonos en casa, entonces también traeles este servicio de poder enviar, no sé, unas galletas recién horneadas a la abuela, a través de BitEnvío fue bueno. Y, por supuesto, el modelo de la economía colaborativa detrás de este modelo de negocio, pues también le pusimos opciones o alternativas a esos conductores para complementar sus ingresos con otro tipo de servicios. Entonces, claro, la innovación y todo este tema de movernos rápido y tratar de, justo, de poner esa tecnología y esas capacidades de nuestra empresa y nuestro ADN a disposición de las personas que habitan en las metrópolis es, a mí la verdad es que es muy gratificante poder honorar nuestra misión de esa forma. Mauricio, cuéntame un poquito, ¿el proyecto BitTesla ya estaba lanzado cuando surge la pandemia? ¿La pandemia se encubó y se lanzó? Y, obviamente, pues, ¿a qué tanto, qué tantas modificaciones tuvo en el transcurso de los meses del año pasado? Claro. Es una gran pregunta y es una gran de esas anécdotas que creo que vale la pena compartir. Naturalmente, para lanzar un, bueno, en ese momento era un proyecto, hoy por hoy es una realidad. Se requiere un tiempo bastante extenso para hacer todo el estudio de mercado, toda la planificación. Entonces, nosotros ya teníamos planes de lanzar este servicio y la pandemia fue, digamos, un reto adicional que tuvimos que luego ir, volver y reconformar ciertos aspectos de la operación para que no necesariamente nos limitara toda la oportunidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy es, de cara a los usuarios, es un servicio adicional en nuestra plataforma, en nuestra aplicación, pero en realidad BitTesla, lo que está detrás de BitTesla es una innovación en el modelo de negocio. Nosotros lo que estábamos viendo es que a través de una compañía, un partnership, una alianza estratégica que tenemos con una compañía experta en el manejo, en asset management o manejo de flotillas, decidimos unirnos con ellos porque es una integración vertical que lo que buscamos hacer es tener mayor control sobre la oferta, mayor control y estandarización sobre la oferta. Claro. Ya no es un modelo, o sea, es muy diferente al modelo tradicional que hemos crecido con tanto éxito, pero es complementario también porque ya no es un modelo donde un dueño de un auto independiente decide proporcionar un servicio de movilidad en nuestra plataforma, sino que, al contrario, esto ya es una integración, ya tenemos a través de esta empresa, los autos son nuestros o, digamos, de la alianza, los conductores están en un estado de empleo de tiempo completo y de esa forma podemos estandarizar y elevar la experiencia del consumidor. Como tú lo decías en esa anécdota al principio del doctor Vidal, realmente que dijimos, mira, no es dar un paso atrás, por el contrario, sigue estando totalmente fundamentado en tecnología a este modelo de negocio, pero es complementario, es de alguna forma de cara al pasajero, estamos ofreciendo otro servicio para otro segmento, otra ocasión de uso quizás, eventualmente queremos tener una oferta de servicios para todo tipo de apetitos y puntos de precio y de cara al otro lado del mercado, que yo siempre hablo de los pasajeros y los conductores, pues aquí tenemos, tú puedes ser una persona que de forma muy flexible decides trabajar, no sé, o poner tu auto a hacer viajes en una plataforma un día a la semana, o también estamos ofreciendo una opción de, oye, empleate tiempo completo con un salario competitivo para participar en esta revolución y en esta innovación que nadie más se ha atrevido y que estamos viendo que está cambiando, digamos, las reglas del juego de toda la industria. Y es que justo tal cual creo que es el diferenciador, que era otra pregunta que yo tenía, pero ya aquí ya me la respondiste, al final, a través de esta alianza, pues sí, el modelo de negocio cambia, o sea, es otra alternativa, porque en esta vertical no estamos hablando de asociados, sino que ya están conformando ya una empresa, un equipo de gente que está ahí y bueno, puede verse como una alternativa, incluso también lo pensaba, o sea, el que sea Tesla, el que no sea otro tipo de vehículos, también implica hasta otro tipo de filosofía, o sea, porque al decir es que yo me quiero, yo porque no quiero contaminar, me quiero subir a un eléctrico. O sea, sé que puede sonar pues muy jalado los pelos, pero sí, o sea, es otro tipo de movimiento. Ahora, entiendo que el mercado prepandemia y pandemia es muy diferente, espero que ya pronto hablemos del pospandemia, pero ¿qué similitudes y diferencias encuentras con el mercado y con las necesidades? Y ponemos así con los retos versus el mercado colombiano. Una gran pregunta. Yo creo que todo viene por cómo se ha gestionado la pandemia desde medidas de confinamiento obligatorias versus sugeridas. En Colombia, yo que he estado acá, hemos tenido, digamos, direcciones por parte del gobierno donde literalmente no puedes salir de casa y tienes que tener un permiso especial. Entonces, es mucho más estricto, por así decirlo, el confinamiento versus el contexto mexicano donde se ha manejado vía este semáforo que tiende a darle un direccionamiento a la ciudadanía, pero no necesariamente, o sea, el que quiere salir y quiere jugársela, igual puede salir. Entonces, lo que hemos visto, por ejemplo, en Colombia, en la primera ola, cuando estuvimos en el confinamiento estricto, realmente incluso nos tocó apagar la aplicación durante unas semanas. No había servicio. Luego, pues esas medidas dejaron que las curvas de contagio se aplanaran y tal, y cuando se liberaron esas restricciones estrictas, vimos que el mercado volvió a... No solo tan pronto prendimos la aplicación nuevamente, fue un crecimiento, mejor dicho, como si estuviéramos lanzando Ciudad de México nuevamente, así, totalmente. Y ahorita con la segunda ola, pues nuevamente estamos confinados y nos tocó volver a reinventarnos y está caído. En México lo que hemos visto es, ha sido más mantenido, no ha tenido estos picos tan pronunciados como ha sido más autoimpuesto las medidas que todos tomamos en Ciudad de México. Incluso yo cuando fui, pues, fui, pero se veía que había bastante más movimiento. Entonces, digamos que ha caído y, claro, cada vez que hay un semáforo rojo como estamos ahorita, cae, pero semáforo amarillo y tal, pues, pero se ha mantenido, no ha tenido estos, digamos, cierres y aperturas que vimos en Colombia. Y justo también lo pensaba, que en el área de la movilidad y justo en el tema de transporte se ha visto como actividad esencial. O sea, son de las pocas actividades que no han sido frenadas de manera obligatoria y eso creo que también es una buena noticia. Pero y también justo ya, como todo lo que me has comentado, pues sí, el hecho de Courier también ayuda a eso, porque al final, pues, son esas actividades que se necesitan para que, pues, circule la poquita economía que nos han dejado. Claro, claro. Aunque también hay un contexto importante y es que la industria en México, nuestra industria en México es regulada, en Colombia está en camino de ser regulada. Entonces, hay una diferencia porque al estar en un vacío regulatorio, no nos pueden necesariamente reconocer como actividad esencial. Mientras que en México, pues, si llegara a haber un confinamiento estricto, creo que hay una base legal mucho más robusta para establecerlo. Pero además, y algo bueno que también hicimos y, digamos, también volviendo a la historia de David Tesla, cuando veíamos toda esta pandemia desarrollarse y todos los efectos a lo largo, decidimos también implementar en el producto que no lo teníamos previsto en nuestros planes iniciales, pero decir, oye, ya que tenemos control sobre la oferta, el auto, el conductor, podemos asegurar que todos nuestros autos tengan un estándar de medidas preventivas, digamos, de los mejores niveles. Entonces, no solo todos tienen una mampara mucho más robusta, sino que todos los autos pasan por un proceso de sanitización profunda, usando, digamos, de estas de más largo tiraje, que duran hasta 14 días esa sanitización, además de la que hacemos dentro de cada viaje, los conductores sanitizan las superficies de uso común. El servicio decidimos abrirlo únicamente para tarjeta de crédito, para prevenir el, digamos, el contacto físico del efectivo. Nuestros conductores no solo les medimos la temperatura porque, como sabemos, hay casos asintomáticos, tú puedes estar con la temperatura bien, sino que también les medimos con oxímetros la saturación, el nivel de saturación de oxígeno en la sangre. O sea, tenemos unos, los sanitizamos antes de arrancar el turno, durante el turno. Entonces, es algo que tratamos también de que supuso una complejidad operativa mayor, pero nuevamente es lo que creemos que ahorita mismo necesita México y por eso estamos también llegando, llevando al mercado esta solución. Oye, cuéntame un poquito qué planes traen para 2021. Ya obviamente ya transcurrió el primer mes, pero ¿qué es lo que la gente puede esperar en México con respecto a Bit? Mira, este año a mí me emociona mucho, aunque tiene mucho olor a que va a seguir esta pandemia durante un tiempo, pero pues hay dos maneras de verlo, como una oportunidad o como un, digamos, algo que te inhibe tu crecimiento. Entonces, lo que estamos tratando de hacer, obviamente, teniendo en cuenta todo el contexto, es queremos llevar al mercado más soluciones. O sea, queremos escalar este modelo de negocio como modelo de negocio, no como servicio BitTesla. O sea, queremos llevar al mercado nuevos servicios con un punto de precio quizás entre lo que hoy por hoy es BitTesla y nuestro servicio estándar. Ok. También apalancando todos los beneficios de estar en este modelo de negocio con integración vertical. Y lo que creemos es que si nosotros logramos traer al mercado una oferta de servicios con distintos puntos de precio, distintos valores o, digamos, propuestas de valor por el auto, por los beneficios. Por ejemplo, en BitTesla vas a tener todos los juguetes hasta internet gratis, pero en los otros de pronto no podemos ofrecerle a la ciudadanía opciones. Y eso es lo que necesitamos para distintas ocasiones, para distintos. Si te apetece irte por un servicio, digamos, completamente top, por así decirlo, con una experiencia en un Tesla que todos, digamos, el sueño de muchos es andar en un Tesla, pues tienes ese servicio, pero si no, también tienes el servicio estándar o de pronto un servicio medio. Entonces vamos a estar trabajando hacia, digamos, expandir esta oferta de servicios y siempre logrando que los dos modelos de negocio coexistan. No nos vamos a ir ni por el uno ni por el otro, sino lograr que los dos coexistan dentro de nuestra plataforma. Y creo que la verdad es que se me hace una gran decisión. En algún momento me decían no hay que poner los huevos en una sola canasta y sí, pues creo que si tienes las dos opciones, pues sí, o sea, puedes ir midiendo incluso como si fuera estos test A, B y entendiendo cuál se va adaptando a los distintos mercados, necesidades y incluso hasta los tiempos de la audiencia. Mauricio López, director general de Bit en México. Muchísimas gracias. Luis, muchas gracias. La verdad que muy divertida este espacio. Pues bueno, ahí lo tienen. La verdad es que siempre un gusto poder platicar con gente de esta calidad, de este nivel. Y obviamente, si a ti te gusta, te invito a que te suscribas a este canal, que te suscribas también a la parte podcast, si es que lo estás escuchando. Puedes suscribirte a través de iTunes, a través de, bueno, ahora Apple Podcast, a través de Spotify, a través de iHeart, en fin, de todas las plataformas donde estamos. Recuerda, yo soy Luis G.G. y aquí, como siempre, continuamos. Gracias.